Ya, se me va a nadar, pero... Pensé que como que se ve medio píxel. Ahora ya. Si le hago zoom. Encienda. Ya. Y al final tras uno, ayudantía seis. Dice así. Una firma dedicada a la minería desea iniciar la operación de la nueva mina de oro. Este proyecto podría aumentar los actuales ingresos proyectados por venta de 80.000 dólares anuales hasta 208.000 en el primer año y hasta 98.500 en el segundo año. Históricamente, la firma ha mantenido un margen de contribución del 80%, por lo que ésta espera mantenerlo en el futuro. Además, espera tener costos fijos desembolsables adicionales de 750 dólares anuales. El proyecto incrementará la inversión en activos de corto plazo en 2.100 dólares, mientras que la infraestructura necesaria implicaría un desembolso de 30.000 dólares depreciables durante una vida útil del proyecto de dos años y hasta un valor residual de 10.000 dólares, el que se liquidará en 8.000 al final de éste. La explotación se llevará a cabo sobre un terreno que se registra actualmente en los libros contables a un valor nulo, pero que los expertos en tasación indican que hoy tiene un valor comercial equivalente al valor presente de todos los arriendos que podría generar a través de su vida útil. Esto es de 100 al año a perpetuidad de una tasa de descuento del 4%, solo por tasación del terreno e independiente a la evaluación del proyecto completo. Al final del proyecto, la normatía exige que se retire toda la infraestructura, dejando el terreno sin rastros de la exploración, por lo que espera gastar 91.965 adicionales deducibles de impuestos. Aunque la IFRS exige una prohibición por el desmantelamiento de las instalaciones, la firma cuenta con una exención tributaria para no realizarlo. El terreno, por su parte, será donado a la comunidad para construir un nuevo parque, por lo que las autoridades pretenden invertir 25.000, desembolsados por la comunidad, no por la firma. Para no tomar una decisión a la ligera, la firma encargó hace dos años un estudio de la empresa, el Chantelí LTA, que costó 4.000 dólares, el cual fue entregado hace un año atrás. En el mismo, se determinó que la inversión total debe ser financiada con 30.000 dólares en deuda, a una tasa efectiva anual del 9%, y que la tasa de descuento apropiada para el proyecto era de 12% efectiva al año. La tasa de impuestos a la utilidad es del 20%. Lamentablemente, el Chantelí LTA desapareció misteriosamente después de haber entregado el informe. Para peor, solo realizó un informe de una página, el cual contenía la siguiente información. Acá tenemos ingresos por venta, costo variable, margen de contribución, los costos fijos, depreciación, intereses, bueno, el Estado, operativa, los impuestos, operativa neta, compra de mina, la variación en el capital de trabajo neto, inversión en estudios varios y flujo de caja neto o libre. Después vamos a la letra A. La letra A nos dice así. Utilizando la información de flujos de caja proyectados que se entrega, calcule el VPN, el valor presente neto, y el índice de rentabilidad del proyecto. Vamos a ir entonces con eso. Y acá lo que hice fue escribir los datos que nos han anunciado, donde tenemos el crecimiento en ventas, que originalmente eran 80.000, y ahí dice que en el año uno va a llegar a 208.000 y en el segundo 98.500. Tenemos nuestro margen de contribución, costos fijos, la inversión en el activo de corto plazo. Acá nos da la infraestructura, la vida útil y el valor residual, y nos dice que esta se puede liquidar en 8.000. Entonces aquí algo que podríamos hacer al tiro es como sacar la depreciación, que la depreciación sería mi valor libre menos mi valor residual partido en la vía útil. Eso lo vamos a dejar como un dato. Después nos dice que tenemos nuestros arriendos de la infraestructura, que pueden ser de 100 cada uno, y que una tasa de perpetuidad del 4%. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Podemos ver que nuestro ingreso por arriendo, ¿cómo es a perpetuidad? ¿Cómo lo sacaría? El flujo partió en la tasa. El flujo partió en la tasa. Tendríamos que serían como 2.500, se supone que por el arriendo. Tenemos nuestro gasto por desmantelación, que nos dice que es de los 91, el costo del estudio, la deuda y su tasa. Y aquí lo que yo hice fue sacar el porcentaje de lo que sería la deuda por la tasa. Son puros datos por meta. La tasa de descuento que presenta el proyecto, y la tasa de impuestos. Vamos a ir con la letra A, entonces, que nos pide calcular las dos cosas. Primero que todo, tenemos nuestro proyecto, que a mí me lo dan, y tengo su flujo de caja libre, que a mí me lo dan el enunciado. Serían estos tres. ¿Una pregunta? Dime. Básicamente, si en un control o en alguna evaluación nos dicen como calcule con estos flujos, ¿aplicar la fórmula de BNA más la tasa? Literalmente. Entonces, aquí, nosotros vamos a poner la tasa de descuento. Nos dice que es un 12%. En este caso, ¿qué pasa? La tasa de descuento nos dicen que es... No, dice la propia. Era de 12% efectiva al año. Como yo tengo los flujos anuales, no hay que hacer nada con la tasa. Está bien. Porque yo estaba de acuerdo. Si no hubieran dado trimestral, mensual, cuatrimestral, habríamos tenido que hacer una transformación. Pero como aquí a mí me están diciendo que efectiva al año, y yo tengo los flujos anuales, está perfecto. Entonces, claro, a la primera parte, sacar el VPN, lo podemos hacer con la fórmula de Excel, que acuérdense que es BNA, nuestra tasa, punto y coma, los flujos, y a esto yo le sumo mi inversión inicial. Eso es con Excel. O, si lo quieren hacer a mano, sería mi inversión inicial, más el flujo de caja del primer periodo, partido en uno más mi tasa, más el flujo de caja del segundo periodo, partido en uno más la tasa al cuadrado, y le vamos a poner el segundo paréntesis, y nos va a dar lo mismo. ¿No? Se lo van a como a mano. ¿Todos bien hasta acá? Esto es como muy simple, y ya con la prueba y todo, con esto ya se debe manejar perfecto. Voy a sumir que sí. Después en la letra A, la otra cosa que nos pide calcular es el índice de rentabilidad. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el índice de rentabilidad? O sea, es como el valor presente del año 1, del año 2. Perfecto, el presente de los flujos de caja, y todo esto. Partido como en la inversión inicial. Perfecto. La inversión inicial, porque tiene que ser positivo. Como acá la tenemos negativa, pero está perfecto. Entonces aquí, ahora nuestro índice de rentabilidad, sería el valor presente de cada uno. Vamos a hacer 1 más la tasa, más el segundo, partido 1 más la tasa, elevado a 2, porque era el segundo periodo. Y todo esto lo vamos a partir en menos mi inversión inicial. ¿Por qué? Porque la inversión está negativa. A mí el 4, 40. ¿Todos bien hasta acá? Vamos a ver el 4, 40 y. ¿Qué les queda? Esto literalmente sería la letrada. Siempre esta gigantidad está muy simple. Ahí te puedo ver como la sumatoria. Por cualquier cosa. Bueno, eso sería la A. ¿Alguien tiene alguna duda con esta? Vamos a ir entonces a la letra B. la letra E. ¿Quién nos dice? Nos dice Encuentre los errores cometidos al calcular los flujos de caja presentados y explique el porqué de estos. Aquí claramente cuando leímos el enunciado esto nos da varios datos y uno al tiro puede ir viendo que aquí hay cosas que no calzan partiendo porque estamos hablando de un flujo de caja neto o libre. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser copiar esto y lo vamos a ir arreglando como parte por parte. ¿Por qué vamos a partir? ¿Las ventas están bien o están mal? En base a lo que nos dijeron inicialmente. Mal porque los ingresos no están en incrementales. Perfecto. Está muy bien. ¿Por qué? Porque a mí me debería dar esto a futuro. La diferencia entre estos y aquí los que me dan no son. Entonces claro. Estos no son incrementales. Vamos a ir marcando con rojo las cosas que estaban mal y con celeste ir marcando las cosas como que hay que agregar. Lo demás lo voy a poner en el buco. Que es simple. Eso lo vuelvo a ver. Ya, muy bien. Después. Cuando vemos obviamente como las ventas no son incrementales ¿Qué pasa? Pasa que el costo sí es incremental. Entonces el margen de contribución no nos va a dar lo que nos debería dar. Ya, después. Cuando hablamos de los costos fijos están bien, están mal más a lo que nos decían. Arriba de los costos fijos lo que nos dijeron era que eran de 7.50. Si miramos los costos fijos van perfectos hasta ahí. ¿Cierto? Después. La depreciación. Acá. ¿Está bien? ¿Está mal incluirla? ¿Faltó algún paso? Si no me equivoco la depreciación hay que reversarla después. Perfecto. ¿Por qué? Porque la depreciación en sí misma no es una salida de caja. Cuando armamos un flujo de caja libre lo que hacemos es considerar solo aquellas cuentas que reducen la caja. ¿Y qué pasa con la depreciación? Ya, en este caso está bien el monto porque nosotros la calculamos acá arriba y te da los 10.000. Así que el monto de depreciación está perfecto. pero la depreciación pero la depreciación no es una salida de caja. Por lo que habría que reintegrar se va a reintegrar. Sí, reintegrar la de reversa. Reintegrar. Reintegrar. Y aquí ¿dónde la vamos a reintegrar? ¿Dónde la reintegrarían ustedes? Si la tuvieramos que agregar. Aquí mismo. ¿Cómo? ¿El balance? Ya, perfecto. O sea, ponte aquí en el estado. ¿Después de la obligación antes de impuestos? ¿Seguro? O sea, después. ¿Como después de la ¿tú decís como acá? ¿O después de la operatía? No, después de la operatía. Bien. Siempre van después de la operatía. O sea, aquí ¿qué haría que hacer? Aquí tendríamos que agregar la depreciación para que esté correcta. Y siempre se va a sumar y después se va a restar. Claro. No, siempre se va a restar porque claro, la depresión es negativa. Está bien, pero como estamos hablando de un flujo de caja, se debe como sumar nuevamente. Reversarla básicamente. Si sumaste arriba se resta ahí abajo y se resta arriba. Reversa. De hecho, la voy a reversarla. Ya. Perfecto. Después, ¿los gastos por intereses deberían estar en el flujo de caja? ¿Con un flujo de caja libre? No. Perfecto. ¿Por qué no? Porque no, un flujo de caja puro, no. Ya, ¿y se devuelve esta? En eso no estoy seguro. Creo, solo si las compras superan a las ventas. Pero los intereses nunca se consideran en el flujo de caja libre. ¿No? Es como un dado. Entonces, esta cuenta no debería estar. No debería ir. ¿Ya? Después, cuando miramos, eso sí, los datos que nos dan enunciado, acuérdense que ya, el flujo de caja va a reconocer todas aquellas salidas y entradas de caja. Y yo aquí, cuando estoy antes de, la utilidad antes de impuesto, ¿hay algo que me haya faltado como agregar? Yo las ventas ya las tengo, el margen de contribución también, los costos fijos también. Ya, esto todavía nada, porque es una inversión, perfecto. Ya, la liquidación, no, no es la liquidación todavía. Es como el costo de oportunidad del terreno, básicamente. Perfecto. Claro. Falta agregar, más que nada, o sea, es el costo por, o sea, es un gasto, es un costo, pero ¿cuál? No es el de terreno, porque este sería un costo de oportunidad, que también está bien, pero ese lo agregamos más abajo. Hay otro costo que falta poder agregar. ¿Qué es el de desmantelamiento? ¿Por qué? Porque, claro, esto, ¿quién lo va a tener que pagar? Finalmente. O sea, el gasto. En el caso, el que está haciendo el proyecto, básicamente. Claro, y cuando vemos aquí, él no lo agrega, pero eso es una salida de caja que él va a tener que hacer. Entonces, la tiene que considerar. ¿No? Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer que aquí, le vamos a agregar, también. A ver, lo celeste es lo que yo agrega. Gasto. ¿El de desmantelamiento se lo pasa tal cual o se lo pasa a valor presente primero? No sé, pasa, depende de cuándo te digan que lo pagaba. En este caso, decían que lo pagaba al final. Entonces, depende de si él lo paga una vez que él, o sea, si lo hace previamente y lo hace cuando termina el proyecto. Porque igual lo puede dejar prepagado. Entonces, falta agregar. Vamos a revisar el chat. El chat es que no tengo su... Ah, perfecto. Si no, estoy comprando. Ya, perfecto. Acá, antes de esquirza, hay que considerarlo porque es una salida de caja. Ahí habríamos llegado bien hasta acá, entonces, ¿cierto? Porque no queda nada por agregar hasta este punto. Los impuestos están bien porque son del 20% de la utilidad. La pregunta, la liquidación, o sea, igual es un entrado, ¿no? La liquidación. Sí, claro, pero la liquidación se viene después de la operativa. Se considera después. Porque esto es lo que va a considerar los impuestos. Si tú la pones arriba, tus impuestos no van a ser como realmente de lo que tienen que ser. Arriba son los gastos y costos, ¿cierto? La liquidación se agrega, pero se agrega acá abajo. O sea, cuando uno vende algo en una empresa, o sea, un auto, 20 millones, uno siempre esos 20 millones van a ser después de impuestos. O sea, ¿no le van a cobrar nada de impuestos? No, ¿cierto? Se agregarían acá abajo sacando las liquidas. Porque tú las vas a liquidar al final, ¿cierto? En el previo. Acá no te los van a considerar porque tú aquí todavía no lo has liquidado. ¿Ok? Ya, pues ya. Entonces, después de la utilidad operativa, el primer punto que hicimos fue agregar la depreciación porque no es un flujo de caja, así que se suma. Después esto, cuando decimos compra activos fijos. ¿Ya? Acá, ¿falta algo por agregar? O sea, recién me acaban de decir algo que había que agregar. Esa es la liquidación. Ya, perfecto. Hay que agregar el monto de la liquidación. Entonces aquí. Y la liquidación es la misma que nosotros podemos decir que es una venta de un activo fijo. Ese, falta agregarlo. Uy, ahí. Ya. Y después, ¿qué otra cosa falta? Alguien también antes me lo dijo. Si miramos los datos. ¿Algambiento? Perfecto, el arrendamiento. Pero, ¿qué pasa? Pasa que acá me dicen que finalmente lo van a como donar. Entonces, como yo no lo estoy cobrando, ¿qué sería? Sería como un costo-oportunidad. Lo que yo tengo que considerar. Así que la voy a poner. Costo-oportunidad. Que al final, el arrendamiento yo lo saco por el terreno. Entonces le pone el terreno. ¿Por qué? Porque como yo voy a dar el terreno a la comunidad, no estoy aprovechando lo que yo podría como ganar con él. Y ahí sí podríamos considerar ahora bien nuestro flujo de caja libre. Pero es importante que esto lo tengan bien claro. Como ir cachando si las cuentas están bien con lo que dicen. Por ejemplo, acá al tiro estaban mal. ¿Por qué? Pero ahí no tendría que sacar la inversión en el estudio porque es un costo hundido. Porque ya pasó. Perfecto. Toda la razón. ¿Ves? Bien. Ya, no sé en este caso qué pasa. Esto no se considera. Toda la razón. Ya que es un costo hundido. Muy bien. Ahí sí. La agresen bien. La compran bien. Inversión. Y ahí estaríamos como listos con los errores. ¿Tienen alguna duda de por qué sacamos alguno o agregamos alguno? Igual les voy a ir leyendo. La venta, uno caché que no es el número y al costo variable va bien con las ventas. Contribución también. Estos eran iguales. La depreciación estaba bien calculada pero ¿cuál era el error? Que no la devolvía. La depreciación siempre se tiene que devolver porque no es una salida de caja. Después, considerada gastos por interés. Los gastos por interés no se consideran flujo de caja. no van. Y también sabemos que tenemos un gasto por desmantelamiento que lo tiene que pagar la empresa y no lo tenía considerado. La utilidad está bien, los impuestos también y la operativa también. Y después de la operativa tenemos que empezar a devolver todas las salidas y entradas que no consideramos. Como la depreciación y el activo fijo está bien, el capex también. La inversión, lo que dijeron. ¿Qué pasa con esta inversión? Es un costo hundido. ¿Por qué? Porque ya se realizó. Entonces, no es lógico que yo lo considere dentro de él. También. Ahí alguien levantó la mano. Una pregunta, ¿a qué se refiere con que no son incrementales? O sea, a lo que me veis que... No son incrementales que, por ejemplo, a mí acá me dicen que yo voy a tener... Yo hoy en día tengo 80.000. Y yo sé que en el primer periodo pueden llegar a 208 y en el segundo a 98.500. Se ponte la letra... A los 80. Claro, pero en la letra C van a ver cómo debería ser realmente. ¿Cate? Pero lo que yo me refiero es que si tú lo ves, aquí ya claramente no están bien como realizadas, ¿Cate? Porque no son incrementales porque partiendo porque no van subiendo. O sea, no van... No, no es que no vayan subiendo, pero acá están mal los números, ¿Cate? Ya. Esa es la referencia. Y esa sería entonces nuestra letra B. Y ahora Rod les va a mostrar la C, que la C lo que sí tienen que hacer es como basado en la respuesta anterior tienen que construir el verdadero flujo de caja. El que sería como considerando todos los cambios que vimos. Ya. Basada en su respuesta de la letra anterior construye los flujos correctos para el proyecto. Ya, estaban pidiendo puntos premios, ¿No? Me ocurrieron dos. Uno fácil y uno difícil. ¿A cuál prefieren? El fácil. Ya. Anteriormente vimos que la depreciación se tiene que reversar. Mencióneme qué cuenta sin contar la amortización que sea una cuenta que afecta resultados pero no sea una salida de caja debería reversarse el flujo de caja. ¿Cómo? Me perdí. Ya vimos que la depreciación no afecta el flujo de caja, ¿No es cierto? No es una salida de caja. Mencióneme una cuenta que no sea la amortización que sea una cuenta que afecta al estado de resultados pero no sea una salida de caja. O sea, no va en el flujo. Veo dos manos levantadas. El primero, tres, ya. No veo quién la tiene levantada pero el primero que llega yo la responde. Yo. Ya. Dime, ¿Cuál sería? ¿Puede ser el desmantelamiento? No es sencillo el ejercicio. Ya. El desmantelamiento no están diciendo que es una cuenta que afecta impuestos. Ya, por lo tanto, no se tiene que reversar. Sería otro. Los sueldos. ¿En qué sentido? Que los sueldos al final no terminan siendo salida de caja, o sí. No, porque al final yo pago el gasto por salarios. Ya. Por lo tanto, sí puede ser una salida de caja. De hecho, se puede considerar como un costo fijo. Así que, no, pero pues, los dos han mencionado cosas que son como pistas que les pueden dar ideas a lo que me refiero. ¿El deterioro? Es que son de apreciación. Parecido. ¿Las provisiones? O sea, ¿quién dijo provisiones? Yo. Ya, vamos a punto de premio. Cosas como la provisión por desmantelamiento, que es parecida al deterioro, donde yo tengo que traer al valor presente, el flujo que yo voy a desmantelar, el desmantelamiento, o mi provisión por salarios, ya, que yo todos los meses hago una provisión por el salario, pero no es el gasto por salario, ojo, serían parecidos a la depreciación. Se tendrían que reversar en el flujo. Ya, igual le puedo hacer la difícil. Ya, porque veo que está medio complicado. Vimos en la letra A, en la letra B, que el gasto y el gasto financiero, el gasto por interés, no va en el flujo de caja. Mencióneme, ¿en qué caso un ingreso de producto de intereses, o un costo de producto de intereses, iría en el flujo de caja? No se peleen. ¿Puedes repetir la persona? ¿El pago de un bono o boleto, no? No. Eso no va en el flujo de caja. ¿En qué caso un ingreso producto de un interés, o un gasto, o un costo producto de un interés, iría en el flujo de caja? No se peleen. ¿Puede ser cuando sea necesario como para la inversión? No. ¿Puede ser que venda el giro a la empresa? Detalleme más eso. Porque si la empresa trabaja en préstamos, por ejemplo, un banco, entonces sería parte de su ingreso. Ya, un punto premio. Un banco, el ingreso de producto de interés no es un ingreso financiero. El ingreso producto de intereses, de créditos, o cosas así, pasa a ser un ingreso por servicio. Porque van a ser sus ingresos operacionales. De hecho, creo que lo estoy compartiendo ya todo. Sigamos, por ejemplo, se ve el Excel no. ¿Se ve ahora? Ahora se ve tu Google. Sigamos, por ejemplo, el Estado financiero o P8, por ejemplo, ya. Ya, por ejemplo, se ve acá y ahora es 2020. ¿Están viendo este? Ya veo. Ahí le hizo price. Aquí. No. Esto es cierto. Aquí. Sus ingresos son ingresos por interés y reajustes. Este pasa a nacer sus ingresos operacionales. Ya. Ese es uno de los casos en que el ingreso producto de un interés siria en el flujo de caja. Si es que son parte de sus operaciones. Ya. Vuelvo a el Excel. ¿Se está viendo? Sí. Ya. Entonces, primero que voy a dejar esto año 0, 1, 2. Ya. ¿Qué iría primero? Ingresos por interés. Ya. Ya. ¿Cómo lo harían? El primero año serían los 208.000 que nos dan. Dicen que va a aumentar a 208.000 el primer año. O sea, sería 80 más eso. Ya. ¿Desde cuánto? ¿Desde cuánto aumenta? Pues, desde 80.000 es la primera. A la inicial. Ya. Por lo tanto, serían los 208.000 menos los... Menos los 80.000. Sí. Ya. ¿Saben qué? Vamos a tirar esto abajo. Todo esto. Ya. El segundo año sería lo mismo. Ya. Nos decía que pasaban de 98.500. o sea, de 80.000 a 98.500. Luego, tendríamos los... costos variables. ¿Cómo lo calcularían? Nos dice, por ejemplo, cuánto es el porcentaje de los ingresos. Dice que era un margen de un 80%. Ya. Por lo tanto. Nos dan el margen de contribución y nosotros lo pudiéramos despejar. Ya. Esto se me quedó con el... Ahí. Ya. Entonces tenemos... ¿Por qué me sigue apareciendo? Margen de contribución. Ya. Si nos dice que el margen de contribución es el 80%, significa que los costos variables van a ser el 20%. Ya. Entonces hacer esto por... menos... Sería básicamente lo mismo que calcular el margen de contribución y después despejarlo. Sí. Sería lo mismo, por ejemplo, que tomáramos los ingresos y lo partiéramos por uno menos el margen de contribución. ¿Ya? Sería exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Esto está automático, esto así y esto así. No, así. Vamos a hacer lo mismo para este lado. No, así mejor, así. Ya. Entonces sería esto más esto. Ya. después que vendría los... Bien. Los fijos. Qué bueno, los de Cielo Monseado quedan 7.50. Luego, la depreciación, ¿o no? ¿Cuánto sería? O sea, la ponemos... Igual, peir de ajo, pero... ¿Cuánto sería? ¿Ah? Serían 10.000. Estamos seguros, los 10.000 sería el valor residual. ¿Cuál? Ya. Nos dicen que el activo vale 30.000. Menos el valor residual de 10.000. dividido en los dos años para dar los tiempos. Bien. Lo voy a poner negativo porque para llegar después, llegar y sumarlo, ya. Luego, ¿qué más nos faltaría? El desmantelamiento. Bien. Y aquí nos dan un monto que nos decían que eran 91.000. Ese no es 65. Ese nos dicen que era el segundo año. Sí. O asumimos que siempre era el segundo año. Dejando el terreno sin rastre por lo que se espera gastar, 91 adicionales y deducirle impuestos. ¿Ya? O sea, es que si tú lo vas a desmantelar, ¿cuándo lo vas a desmantelar? Claro, como al final. Ya, como solo tenemos dos periodos, al final ese es el segundo periodo. No vamos a desmantelar el año 1. O si no, no podríamos funcionar para el año 2. ¿Ya? Ya, perfecto. Después tendríamos la utilidad operativa. ¿Por qué otro nombre se conoce la utilidad operativa? A ver si alguien conoce. Mártel operacional. No, más bien en inglés. ¿Cómo conocen la utilidad operativa en inglés? Esto lo hago por si alguna vez tienen que buscarlo en un estado de resultado en inglés. Por ejemplo, no es operativa. ya, eso puede ser el income statement, pero eso es como todo el estado. Entonces, es como income algo. Ya, sería operativa income, pero otro nombre que es un poco más técnico se conoce como evit. ¿Ya? Por si alguna vez lo tienen que buscar. No evita, evit. Evita sería sacándole la depreciación y la amortización. Y en este caso, por ejemplo, si quisiéramos calcular una evita, que por ser acá no recomiendo calcular evita, no hay nada más inútil que una evita. Sería esto más esto. O sea que está negativo, necesidad nuestra evita, por ejemplo, va al año 1. ¿Por qué la evita, por ejemplo, sería inútil? ¿Qué no nos muestra la evita? La depreciación de las amortizaciones e impuestos son las que no muestran. ¿Ah? Según yo, lo que nos muestran son las depreciaciones de las amortizaciones que es lo que estamos poniendo y los impuestos. Ya, pero hay algo más fundamental todavía. ¿Quién no considera la evita? Hay uno mucho más grande que es importante. Él ya no considera los gastos financieros. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que está en deudada hasta el cogote y tengo un muy alto gasto financiero, va a provocar que mi evita sea, o sea, probablemente mi evita va a salir mucho mejor de lo que en verdad estoy. Ejemplo, McDonald's o evita es como de mil millones y algo y no sé si conocen la cadena Hooters. Bueno, Hooters está en deudada hasta el cogote. ¿Ya? Pero si uno calcula la evita le da que Hooters por el evita está mejor que McDonald's. y no pasa eso. Ya, Hooters no es mejor que McDonald's. Ya, bueno, el impuesto ya sabemos que es el 20%. Ahí va al lado. Y después tendríamos para cambiar esta utilidad hay varios nombres como utilidad después de impuesto, utilidad operativa, neta de impuesto, hay varios nombres. me voy a poner así como para seguir esta más esto. Ahí. Ya, ¿qué vendría después? ¿Qué pasa con la depreciación? ¿En reverso? Bien. Ahí, puse el postén en blanco. Ya. ¿Qué más? ¿Qué tocaría ahora? ¿Qué nos falta? O sea, cosas externas fuera de la operación. Ellos compraron algunos algunos activos fijos. Entonces, deberían incluir eso también. Ya, nos faltan todo lo que es inversión. Ya, primero tenemos la inversión en capital de trabajo que se abre ya como KT que en el museo nos decía que eran 2.100. Pregunta. Si nosotros tenemos un periodo tenemos periodos finitos. ¿Qué pasa con las NOF o el capital de trabajo? ¿Qué hay que hacerle? O sea, ajustar los periodos. Bueno, ¿a qué te refieres? Cuando nosotros tenemos periodos finitos o horizontes de evaluación finito, como es en este caso que es de 2 periodos, nosotros tenemos que recuperar en el último periodo nuestra NOF o capital de trabajo o KT, ¿ya? Por lo tanto, en el último periodo nosotros vamos a tener el mismo valor inicial pero positivo. Esto no ocurre si es que tuviéramos horizontes infinitos, o sea, no infinitos, sino que se ocupara el supuesto de la empresa en marcha y el proyecto no terminara, por ejemplo, en 2 años, sino a perpetuidad. en ese caso nosotros lo que hacemos es sacar las variaciones y nosotros no lo recuperamos el último año, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, si nosotros ya, este no es horizonte de evaluación, pero si nuestro proyecto viviera por siempre, nosotros no excluimos los 2.100, ¿ya? Generalmente, o en la mayor caso, si por ejemplo, si tienen que valorar empresas, ustedes no recuperan todo al final, ¿ya? Ustedes tienen que ir colocando las variaciones. ¿Qué más tenemos? Inversión en infraestructura. Ay, que me cuesta escribir esta cosa. Ya, que nos decían que era de 30.000 y porque lo hicimos con la depreciación. Ya. ¿Qué más nos falta? Nos faltan 2 cosas importantes. ¿Cuál es la primera? ¿El post hundido de los estudios? No, porque no se consideran porque ya se hicieron. Tiene que ver con el terreno. Si yo tengo un terreno y lo voy a ocupar por el proyecto, ¿qué dejo de hacer con el terreno? Ya. Por lo tanto, hay que incluir el costo de oportunidad que pierdo al no arrendar el terreno, que son, que eran 100 mensuales, perdón, 100 anuales a perpetuidad. Por lo tanto, nos sacamos como a lo presente a perpetuidad. ¿Por qué lo tomamos como porcentaje? Ahí. Menos 100 partido de un 4%. Ya. Era en menos 2.500. ¿Ya? ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué pasa cuando tenemos periodo finito? ¿Y qué pasa en este caso, por ejemplo, con el activo? Con la infraestructura, más bien. ¿Se desgasta? ¿Se deprecia? Ya la depreciamos. ¿Qué más se hace? Si nosotros, por ejemplo, ustedes tienen, no sé, una máquina en una empresa y la empresa ya nos sigue después, ¿qué hacen con la máquina? ¿Se la quedan? ¿O? La vendemos. La vendemos. Ya. Cuando nosotros tenemos periodos finitos, nosotros, por ejemplo, tenemos inversión en infraestructura, PPE, va a existir algo llamado valor de desecho. ¿Ya? ¿Qué es que nosotros tenemos que llevar a efecto impuesto la venta del activo? ¿Ya? Por un punto premio, si nosotros tuviéramos periodos infinitos, ¿cómo se conocería el valor de desecho? ¿Y qué se tiene que hacer? No se ve bien. Ya. Si nosotros tenemos periodos finitos, nosotros no tenemos valor de desecho. Pasa a llamarse valor terminal. ¿Ya? El valor terminal hacemos el supuesto de la empresa en marcha. ¿Ya? Que es, ya, nosotros, por ejemplo, tenemos un horizonte de cinco años, pero obviamente la empresa no va a cerrar a los cinco años. Ya se asume que la empresa va a seguir a perpetuidad. Por lo tanto, cuando nosotros ya tenemos el horizonte de evaluación de cinco años y la empresa después se estanca con un crecimiento, nosotros tenemos que calcular el valor terminal, que es llevando el último flujo, por ejemplo, la utilidad operativa neta de impuesto, multiplicarla por el crecimiento, por ejemplo, no sé, no vale 3% que es la inflación, por 1 más 3%, y eso lo traemos a valor presente a perpetuidad, ya, con crecimiento. Entonces, sería, por ejemplo, multiplicar esto por 1 más 3%, y todo esto dividido en la tasa de descuento que es WAC menos el crecimiento, o sea, G, ya, ponganle 3% y ocupamos el 4%. Y ahí sacarían su valor terminal. Cuando ustedes tienen valor terminal, no tienen valor de desecho, ojo con eso, ya, para calcular el valor de desecho tenemos que sacarle el impuesto a la venta, entonces, hay que hacer un mini flujo de caja, ya, solamente para la venta, entonces, vamos a tener primero un ingreso por venta, que va a ser, decíamos que le iban a vender en 8000, lo decía el enunciado, hoy día el activo tiene un valor contable de 10.000, que era su valor residual, esto nos genera una utilidad operativa de la diferencia. no, lo utilicé, que lo puse negativo, que realmente lo pongo positivo, pero eso lo resto. Ya, lo voy dejando bonito, y a esto se le cobra un impuesto, o tax, que es esto por 20%, pregunta, aquí sale un impuesto negativo, el servicio puesto interno, si nosotros tenemos un impuesto negativo, ¿nos pasa plata o no? a pesar de que, pero no nos da dinero, o sea, lo que yo sé es que nos puede como comillas perdonar para la siguiente que ellos tengan que devolvernos algo, como que nos bajan en esa cantidad, pero nunca nos da un dinero. Bien, el servicio puesto interno jamás suelta la plata, ya, nosotros sentimos que el servicio puesto interno nos perdonó la cifra del impuesto, ya, pero nunca vamos a recibir dinero por eso, ya no vamos a tener el efectivo, el servicio puesto interno nunca se atrapada, ya, entonces después tendríamos utilidad operativa, neta de impuesto, ahí, ahí, sería este menos este, y luego, al igual como hacemos con la depreciación, ya que no es una salida de caja, el valor contable, se tiene que reversar, se tiene que es positivo, y le voy a sacar esto, por lo que nos generaría, esto, un valor de desecho, de la diferencia, ya, pregunta, en este caso nosotros vendimos el activo, ¿qué me puede decir que pasa cuando nosotros regalamos el activo? por un punto premio, por un punto premio, por lo tanto, existiría un valor de desecho, ya, ¿le llama algo la atención de este valor de desecho? ¿existe algo curioso respecto a este valor? igual al impuesto, ya, al ser igual al impuesto, esto sería un escudo tributario, ya, que nos está, nos permite, por así decirlo, reducir impuestos, ya, esto sería el escudo tributario, en el caso de que lo regalara, y ahora estamos para hacer el flujo de caja libre, flujo de caja neto, neto, tiene varios nombres, neto o libre, generalmente para todo tienen que hacer flujos de caja, inclusive para cosas que ustedes no crean que necesitan un flujo de caja, como hablamos, por ejemplo, en la banca, se hace, por ejemplo, el flujo de caja para estimaciones de riesgo, ya, para evaluar cualquier proyecto, no sé, Disney, por ejemplo, toca hacer una evaluación de proyecto mediante flujo de caja, para evaluar si lanzar las películas en Disney+, o en cines, ya, o si quieren evaluar una empresa, lo mismo, tienen que hacer un flujo de caja, una materia bastante, que les sirve para todos, los ingenieros civiles industriales también ocupan flujo de caja, los que se dedican al marketing también ocupan flujo de caja, para la pega que menos consideren, los dentistas, por ejemplo, sacan flujo de caja para saber si su consultorio le está yendo bien, los periodistas también, por ejemplo, a algunos se les enseña flujo de caja, especialmente los que trabajan en el diario financiero, eso sí, ya, entonces, sumamos todo, ya, y no nos dice evaluar el proyecto por VPN, no, ya, dejen que voy a dejar esto un poquito más bonito, nos vamos a tirar todo para el centro, dudas hasta aquí, ¿alguien? Asumo que nadie tiene duda, ya, considerando el criterio de la tasa interna de rentabilidad desde el proyecto, diría, llevarse a cabo el proyecto o no, porque sea tan preciso en su respuesta como pueda, bueno, como verán, tenemos dos cambios de signos, ya, aquí va a ser negativo a positivo y de positivo a negativo, entonces, ocupando la fórmula cuadrática, ya, que es menos B más menos raíz de B al cuadrado, menos 4AC, partido todo en 2A, donde, por ejemplo, aquí, esta sería A, esta sería B, y esta sería C. por la magia de la televisión nos da que nuestra TIR son 10,66% y 30,15%, ¿ya? Bueno, generalmente no van a tener que ser TIR, y se vería algo así, si nosotros lo graficaramos, donde la única forma en que se llega a cabo el proyecto es cuando queda en este pedacito, o sea, si nuestra tasa está entre 10 y 30%, o sea, entre estas dos tasas seguiría a cabo el proyecto, si no, se rechaza. ¿Ya se está la identidad? ¿Dudas? Voy a la cortita, ven. ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir algo? Voy a dejarlo y le voy a ver, por si.